Las pastas en general son un alimento muy nutritivo e indicadas para una alimentación sana. Son ricas en hidratos de carbono, proteínas, fósforo, fibra y vitaminas del grupo B. Hoy vamos a cocinar macarrones con atún y para ello vamos a emplear los siguientes ingredientes. 200 gramos de macarrones, 150 gramos de atún en aceite de oliva, un pimiento verde, una cebolla, 200 gramos de tomate triturado, una cucharadita de azúcar, 70 gramos de queso rallado para fundir, aceite de oliva, orégano y sal. Ponemos una olla en el fuego con agua y una vez que ésta comienza a hervir añadimos un poco de sal y los macarrones, los cuales vamos a cocer durante 8 o 10 minutos. Transcurrido el tiempo indicado apagamos el fuego, quitamos la olla y escurrimos muy bien los macarrones. Los pasamos por agua fría para cortar la cocción y esperamos a que escurran bien. Ponemos una sartén en el fuego, añadimos 30 ml de aceite de oliva, la cebolla y el pimiento verde, ambas cosas partidas en trozos pequeños. Vamos a sofreír hasta que las verduras estén tiernas. Ya están las verduras tiernas y añadimos el tomate y la cucharadita de azúcar. Y cocinamos durante unos minutos. A los 6 minutos añadimos el atún escurrido y cocinamos durante un minuto aproximadamente. En la bandeja donde vayamos a servirlos echamos los macarrones. Distribuimos por encima de ellos el sofrito con el atún que hemos preparado. Espolvoreamos por encima con orégano. Y repartimos el queso por la superficie. Calentamos el horno a 180 grados e introducimos la bandeja que vamos a tener hasta que el queso haya fundido. Y aquí tenemos ya terminados y listos para comer estos espléndidos macarrones con atún. Te damos las gracias por tu atención. Suscríbete si aún no lo estás y te esperamos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!